Claro, yo a ellos los distingo, soy amigo de ellos, del flaco, de Mauricio, que son los dueños del depósito de gas. Pues precisamente a las tres de la tarde me reuní con ellos, nos tomamos fresco y Mauricio me dijo que se iba para la casa porque le había tomado toda la noche. Entonces, cuando oí las noticias por las redes, inmediatamente me desesperé porque me vine y me encontré con la mujer que iba en ambulancia y le pregunté por Mauricio, la mujer de Mauricio, por el flaco. Y me dice que no sabe nada de ellos y eso me tiene preocupado porque me están llamando de Medellín. Yo conozco a los socios de ellos de Medellín, FEDERMAN, es muy amigo mío, me está llamando de Medellín y qué información le doy yo. Si no hemos podido entrar allá donde era la bodega, prácticamente está desaparecida. Eso desapareció, hay unos cilindros con fugas de gas. Llamé a FEDERMAN, le dije qué se podía hacer ahí. Me dijo, échenle agua, cierren la llave de todos los cilindros, que después que se le eche agua ya no hay problema de que haya explosión de los cilindros. Pero usted sabe que... ¿Qué funciona ahí exactamente? ¿Cuántas personas habitan ahí? O sea, que normalmente hay que funcionar. Ahí normalmente es una bodega donde reparten cilindros de gas para todas partes. Ahí normalmente habita el... yo lo llamo el flaco, siempre lo hemos dicho por cariño al flaco, la mujer, sus dos hijos y los trabajadores que llegan a repartir los cilindros. Más o menos, pero a la hora que sucedió eso, pues me imagino, estaba FEDER, Mauricio que llegó de Medellín y la esposa de Mauricio con la hija. Los trabajadores a esa hora no creo que estén, salvo a que hayan hecho un pedido, porque eso es por pedido. ¿Usted alcanza a llegar allá a mirar? No, no he podido entrar allá, no he podido entrar allá a mirar quiénes son los fallecidos. Si está dentro de eso, Mauricio que vino de Medellín, que es una persona muy estimada por mí y soy amigo de ellos. Tengo desde que llegaron aquí a Barranque Armeja, soy conocido de ellos incluso. Íbamos a trasladar esa bodega, yo le dije que era un peligro ahí, le íbamos a trasladar, donde yo tengo un lote en San Silvestre, ya estábamos organizando todo. Y esa es la preocupación que me ha dado, que una cosa que hablamos hoy, 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 a las 3 de la tarde suceda después de que esté planeado todo trasladar esta bodega. ¿El conductor del carro que estaba en el puente de la bodega murió? No sé si, porque es que está Wilmer, que Wilmer es un conductor de ellos, he tratado de comunicarme, pero todos los teléfonos estaban apagados. Te voy a ir para donde Wilmer, que sé dónde vive, ahí en la granja, te voy a ir para ese Wilmer, porque los que manejan los carros es Wilmer, que es el que reparten los carros. Hay otros que reparten en motos, entonces no sé cuál de ellos era el que estaba ahí, si eran los conductores de la moto o era el conductor del carro que es Wilmer.